¡Va Danubio! Por derecha viene el centro, Marcarrandez. Anda la pelota, el tiro de esquina por derecha, corner, que va a tomar el equipo de la curva de Amaronia. Neumático City, equipo original de las grandes marcas, hace más calidad por su dinero. Neumático City... Para Paraleo porque le hicieron rápido la pelota al medio, está... Gol, 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 gol. May, 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 may. ¡Gol! Danubio, Danubio, Danubio May, 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 may ¡Gol! Danubio, yo te decía Para Leo, aguanta Leo Que lo hicieron rápida Y por derecha fue el paperito Fue Randes que tiró un veneno Contra el área Y ese veneno lo toma el arco de Peñarol Porque estaba Guillermo May Para marcar, para mandar la pelota al fondo de las piolas ¡Melena el viento! ¡Melena el viento! De Guillermo May para marcar el primer gol De la tarde 15 minutos del segundo tiempo Ganaba Danubio, 1 a 0 frente a Peñarol ¡Golazo! Guillermo May, el autor de Gómez ¡Golazo de Cololó! Si algo le faltaba al partido Era que se pusiera en ganancia a Danubio Después de toda la polémica del primer tiempo Una jugada en la que los danubianos Se toman al pie de la letra El discurso de Conde en el vestuario En el entretiempo Jueguen por abajo, muchachos Jueguen por abajo Sacaron el córner por abajo La jugó papelito brillante De Guillermo May en el segundo palo Para definir, para empujar Simplemente para meterla Con una defensa de Peñarol En la que todos, eh ¡Todos! Miraron Por estas cosas Papelito Fernández está Absolutamente vigente en nuestro fútbol Independientemente de la edad Y lo que diga la cédula Una vivada fantástica Del exjugador De Nacional Entre otros En donde fue más rápido que todos En donde se ubicó notable Recibió bien la pelota Levantó la cabeza Porque estaba solo Siniestra La respuesta de la defensa de Peñarol Papelito lo aprovechó Pase a May Solamente la tuvo que empujar Y en un partido Que está teniendo absolutamente de todo El danubiano Casi que en la primera que tiene La manda a guardar Y se pone en ventaja Fútbol Por Carmen Pero mira como está el coca